Llegar aquí a pista mis abuelos, compartir con cuantos amigos desde temprano que se han reunido para disfrutar la fiesta. La gente despida. Para los amigos de Santa Rosa, a ver si lo acordamos la grosa. ¡Oh, el sembrador, señores! ¡Clásico de Gastoncito Suárez! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba Maritón! ¡Arriba, arriba Pérez, chelobá! ¡Pérez Belazado, el amigo Roberto Bustamante! ¡Cómo dice! En Buenos Aires lo trajeron, como quien nos quiere la cosa. Y se acreció por Santiago en los palos de Santa Rosa. Con el sonre de sembrador, la fama se fue ganando. Y en las carreras del palo, su furia se fue notando. Su dueño, Roberto Bustamante, se sentía muy dichoso. Junto el lijoso, Córdoba y el negro, de los pampos del desposo. Pinto el 45, nadie a los pudo igualar. Allá tuya, Mayrín Penares, también lo vieron ganar. El curí de Spiradena, Villa Minete, que también te vieron. Y llegaste a Guardia Escolta, a la raya siempre primero. Muchos paisanos jugaban, sintiéndose ganador. Para mi amigo Alfonso, Chaparro y toda la barra, ¿eh? Arriba los barrios. Arriba, 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 arriba a todos. Mételes rodos, mételes rodos, Mayrín Penares. Mételes rodos, que no sea como otro, ¿eh? Arriba, arriba, arriba a la fiesta. Mételes rodos, vamos a seguir. Continuamos la fiesta. Mételes rodos, mételes rodos, mételes rodos, mételes rodos. Arriba, 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 arriba. Los amigos de Quebranchitos, bienvenidos. Arriba a todos. Arriba a las palmas. En lo profundo del monte de Metago santiagueño surgen extraños sonidos atraídos por el viento vienen de la Salamanca donde se mide en el duelo el artista y el zumbay en un endiablado encuentro un concierto de instrumento surge música enrujada el hechizo del marambo saca chispa con la danza un fuerte grito resuena como silbido que espanta mientras los bombos legueros hacen eco a la distancia ¡Ciombre de la Ibiza! 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 Percibo invadimiento dentro del corazón Me tiembla el cuerpo todo cuando me acerco a vos Y fluchen las ideas del saludo en el futuro Ese precepto oscuro si tú no estás con él Te extraño por las noches y no te tengo cerca Y siento una llanta terca que cruel me hace sufrir Ya no veo las horas de ahogarte con un beso Tal vez será por eso que no puedo vivir Así ni me imagino estar sin tu cariño Y yo no como un niño pensando en tu querer Quisiera ser tu dueño para poder tenerte Desesperadamente me hace falta mujer Pero mi amor te juro que nunca he olvidado de ti Y hoy puedo asegurarte que siempre te amaré Ansiedad de tenerte en mi canto Musitando palabras de amor Ansiedad de tenerte en cantos Y en la boca volverte a besar Tal vez estés llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el cual no me sigo de ese lamento Hacen que te presente y soñar Tal vez estés llorando al recordarme Y el que cheque de un rechazo que va a conocer Si no me sigo de ese lamento Y hasta tu oído llegue la melodía salvaje De loco de la pena de estar sin ti Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tenerte en cantos Y en la boca volverte a besar Tal vez estés llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perlas que caen al mar Y el cual no me sigo de ese lamento Hacen que te presente y soñar Tal vez estés llorando al recordarme Y el que cheque de un rechazo que va a conocer Y el que cheque de un rechazo que va a conocer Y el que cheque de un rechazo que va a conocer Y el que cheque de un rechazo que va a conocer ¿Cómo baila la gente del OTA de Eliguato? ¿No conoces o no? Arriba, arriba, arriba ¿Cómo baila la gente del OTA de Eliguato? Los amigos de Carreta, Paso Con Baila Sirio y Llora Aguanten, aguanten todos Arriba, arriba hermanos Cuantos amigos, no Estamos a pisa llena, Gastoncillo Suárez Para la vida aberta de Villa Unión ¡Sí, señor! ¡Ahí va el saludo de todos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahí va dicho los seguidores! ¡Muy normal! ¡No vamos a pita Doña Julia, petizo, ¿no? ¡Mi amigo petizo Ramírez, señores! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! Para Miguelito Aguirre ¡Eh, Rapa, 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 Rapa! ¡No quiero de la sala, por ver el abuso! ¡Vivo, vivo! ¡Que suene, que suene ese fuelle, compadre! ¡Me ha venido Raúl Cejas! Raúl Soldador ¡Cazador, señor! ¡Teoría, cejas! ¡Arriba! ¡Mi amigo cazador de la noche! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Para Carlitos, señores! ¡Arriba, Carlitos! ¡Fuera! Para la hermana de Iván, de parte de hoy ¡Vamos a la grosa, Marito! 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 ¡Habiendo música cancha! ¡Y guaydas para bailar! ¡Las botas y las espuelas! ¡Vayan regando la tierra! ¡Porque van a zapatear! ¡Señoras y señores! ¡Vivo, vivo! ¡Vamos a los amigos en la bolstería! ¡Vamos a los amigos en la bolstería! ¡Vamos a la salud grande! ¡Sí, señor! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y la reguera Y que venga a robar ¡Oh, destino! Y no dijo la iguana Y estaba rodeado ¡Ahí vas a llevándolo más! ¡Añón pensando! ¡Añón pensando! ¡No vas! ¡Oh, pista de llego! ¡Santiago Benestero! ¡Eso es pista a mis abuelos, señores! ¡Sí, señor! ¡Azú, sé, que le llevámonos más! ¡Que siga la joda! ¡Quiero joda! ¡Quiero más! ¿Y dónde está, Mariano? ¿Dónde está Susana? ¡Cómo te quiero, Susana! ¡Desgraciada! ¿Dónde está la Susi? ¡Eso es! ¡Córtate bien, Oki! Para Susana, para Susana, con mucho cariño Susana, sos comparada Como una flor a nacer Nos envía sus placeres Sus caricias perjujadas Detrás de los dos cortadas Serás una flor marchita Su fragancia exquisita No habrá de perfumar nada No dejarás de ser flor Porque yo seré tu dueño Y allí el jardín de mis sueños ¡Echame el cuero color! ¿Dónde está, mi amigo? ¡Saca becho, che! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dos! ¡Que bala, no vas! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Que se va, vá, vá! ¡Se va, vá, vá, vá! Hola Buenas noches Santiago del Estero ¿Cómo están todos? Para mi mamá que está por allá Mis hermanas Se viene lo nuevo Mario Sí señor, lo nuevo de Gatocito Suárez Lo presentamos Aquí en Santiago del Estero Arriba Santiago, gracias a todos por estar Gatocito Suárez Cuando quiera maestro ¡Venga nomás! Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo Lo presentamos en pista mis abuelos señores Para mi amigo Jenny Conta mi amigo Raúl Seca En un rancho entre las siedras La moza tierna Que canto yo Era pita para lidiar Cumpleaños del amor Mejor que rosa Era San Flor Otra bala cortó Una mallilla liviana Que daban ganas Al baile entrar Yo le dije, me permite Y ella dijo, como guste Que usted se cumple No me olvidar Vino de la ciudad Vengo de Cacuarembó Solo por lo que me Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante en callos sur Y ya me olvidaré Que no vea más la luz ¡Vamos las palmas! Al río Para todos los mozos Y las mozas Arriba mis abuelos Vaya saludo grandote El río Juan de Raúl Más la vida me llevó Por el chón desconocido Le voló el volvido Todo lleno Acá empezó voy a ir Y dormí por las fronteras La brasileña Me acompañó Ahora quiero recordar Al amor salió José Vardo En aquel rancho Blanco y azul Y yo la quince de la luz Con su fogata me alumbra Vivo en penumbras Traigo mi cruz Vino de la ciudad Vengo de Cacuarembó Solo por verme a mí Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante en callos sur Y ya me olvidaré Que no vea más la luz ¡Vamos las palmas! 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 ¡Estás quedando bichos! ¡Vamos bello! ¡Vamos bello! ¡Arriba el perezole! ¡Vamos bello! ¡Cuánto bichos habrá esta noche de que está mis abuelos! ¡Vamos bello! ¡Vamos bello! ¡Vamos bello! ¡Vamos bello! ¿Por qué ha estado pasando viejo? Le pregunta a su mujer No sos el mismo de antes, ya no te puedes ni mover Siempre estás en enojado, renegado de la vida Que te duele la cintura, que te duele las rodillas Se pasas el día sentado y ya caminas muy poco Pero lo que pasa mi dueña, que te va a quedar Por allá anda el chueco Coria, es parte de su compadre ¡Vaya un saludo! ¡Arriba, arriba, arriba la barriga! ¿Y por qué será que nos trae su vida? A mi corazón, Mariano En la noche de Santiago ¡Arriba, Santiago del Estero! ¡Que siga la joya! Ya no quieres subir más mi corazón, ¿verdad? ¿Qué les vamos a hacer, no? ¡Ganme, por desgracia! ¡Que te voy a hacer! Ya no quiero subir más por ti, amante Porque a vos no le importa lastimarme Es que mis ojos cansados de llorar Mi corazón no da más por extrañarte Si ayer fuiste mi locura y mi pasión Hoy le hiciste ya mi vida a tu lugar Sin todo por creer que me querían Fue muriendo lentamente nuestro amor No me intentas contestarme nuevamente Con mentiras y mentiras Por tu amor, a mí, cuando se supe Cuando fe, cuando duele una traición Ante Dios es mi promesa Te lo juro Ya no quieres subir más mi corazón Oh, para Julio Loaiza y toda la familia Ya no quieres, ya no quieres, Julito ¿Qué le vamos a hacer, no? Señores y señores ¡Díselo! ¡Ale, a la, a la, a la, a la, a la, a la Yo que antes te tenía un gran sueño Imaginando que era fiel y me quería No hay reproches, no hay mentiras en mi vida Completamente lo nuestro terminó Tú quitaste esa mi vida, una ilusión Que soñaba con el mundo de los dos Hoy comprendo que ya todo se ha perdido Y no quieres sufrir más mi corazón No pretendas contestarme nuevamente Con mentiras y que tienes razón Por tu amor aprendí cuando se sufre Cuando fe, cuando duele una traición Ante Dios es mi promesa, te lo juro Ya no quieres sufrir más mi corazón ¡Eh, eh, eh! ¡Muento de ese bandoñón! ¡Muento de ese bandoñón! ¡Muento de ese bandoñón, machelo, señores! Ya venga, me hacía tomando con Gustavo Álvarez Con ese bandoñón de Raúl Rojo ¡Tiempos, tiempos! ¡Lucite, lucite cuñao! ¡Lucite cuñao! ¡Suena ese cuello! ¡Una! De mucho para uno solo, más vale, vaya, que fuerza Así eran los comentarios, al verte grande la presa Es sonso el cristiano macho, cuando en la fondo dormía Y a cualquier rumbo camina, sin pedir las consecuencias Compañía con el preciso de su suerte y alaciarse ¡Ojo a los Zulquichicos! ¡La lengua le queda grande! ¡Sepu, sepu, sepu! ¡Sepu aquí! ¡Ey, ey, ey! ¡Para todos los Zulquichicos! ¡Pero qué es lo que pasó! ¡Mirá bien, Ibarra! ¡Mirá bien! ¡Lucite, lucite, blanco! ¡Para mi amigo Batalás! ¡Y para María! ¡Ay, no más! ¡Oh, mi amigo RCC! Se me hace que voy llegando a Colonia Dora Y allí me espera mi amigo Baty Y su banda tropical ¡Ay, Dios mío! Se me hace que voy llegando a Carretas Paso Por allá anda mi amigo El Tomasolo Y nos vamos en moto Vamos al río Lo voy a sacar del estado ¡Vájame! ¡Vétalo! Lo voy a hacer salir del estado Falteado ¡Venta, venta, venta, chavo! ¡Arriba, morocha! ¡Para Antonio no hay! ¡Se acuerda mucho el medio Antonio! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso es! ¡Ojo con los stickers, marianos! ¡Esto es una fiesta! ¡Londres 24, pisa, mis abuelos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Hola, cabrillo, coro! ¿Cómo le vamos? ¡Vamos, vamos! ¡No se le quede! ¡Allá vamos, departamento Vera! ¡Sí, señor! ¡Allá vamos, sudando el chile! ¡Allá vamos, corzuela, Pancho, no! ¡Allá vamos, las breñas! ¡Por allá está mi amigo el Chavo Díaz! ¡Allá vamos, el Calvario! ¡Di, señor! ¡Allá está el bachito Díaz, eh! ¡Ajá! ¡Grantes tomadores también! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Arriba! ¡Que siga la joda, que siga la fiesta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sapateales, cuida, sapateales, petillo! ¡Sapateales, sapateales, sapateales, sapateales! ¡Que quedó lindo, eh! ¡Lito, eh! ¡Sapateales, gente! ¡Arriba, palmas, señores! ¡Pariente de quienes hablan, quienes pensen! ¡Ajá! ¡Cortate bien, Antonio! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ya te voy a detener! ¡Arriba, palmas! ¡Los amigos que lucen, bolsa y gomacha, margados! ¡Van, ven, ven, ven! ¡Van, ven, ven, ven! ¡Van, ven, 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 ven! ¡Van, ven, ven, ven! ¡Van, ven, ven! ¡Van, ven, ven! ¡Van, ven, ven, ven! ¡Van, 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 ven! ¡Van, ven, ven! ¡Van, ven, ven! ¡Van, ven! ¡Van, ven! ¡Van, ven! ¡Van, ven! ¡Van, ven! ¡Van, ven! Yo soy el organizador de las fiestas, el dueño de la bailarca, para mi amigo Juan Ochoa. Ayer te encontré solito, solito en el pandioca, con mi bolsa de mandioca y entraba a salvatarra. Yo que te estaba mirando, mirando, me acabo de hacer a ver bailar. No dejes que voy a chego y no dejes que te ayude a llevarlo. Y salimos caminando, por el potrito y la huaca, yo creo que después del amor, nunca me he esperado, tirado por mis bolsillos, cuanta noche recostado, en el olor con delgante, sin un firme de despedida. Y te voy a seguir esperando, te bailo malito. Arriba los chicos de la academia de espíritu, vamos, 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 vamos. Y hoy te encontré otra vez, linda en el maizal, al verte te pegue un dedo, que no pudiste ni comparar. Sobre este trupe y discote, con mi chasco, mi enojada te dice vuelta y le pegaste las vargasas. No me pegues, no me grites, que se vende el argatón, caucho por el leñador, hace cuanta hay ocasión. No me pegues, no me grites, que se vende el argatón, caucho por el leñador, hace cuanta hay ocasión. Arriba los chicos de la academia de espíritu y discote, que se vende el argatón, caucho por el leñador, hace cuanta hay ocasión. ¡Arriba, petizo, viejo y perú! ¡Vamos, Jackie! ¡Vamos, gallinos! ¡Para Micho, eh! ¡Oh, mi amigo Bruno Bajardo, bailando, sí! ¡Ahora no más! ¡Oh, ese paisano, eh! ¡No, Bruno Baja! ¡Arriba, no! ¡Los changos andan de carreta también, eh! ¡Andan obviando por el mar, che! ¡Arriba los carreristas! ¡De cómo eso! ¡Hala eso! ¡Arriba, no! ¡Arriba, arriba, rega todo! ¡Eh, eh, eh! ¡Bueno! ¡Ah, ah, ah! ¡Para las chicas cocineras de Isla Pizagüero! ¡Llevan el saludo! ¡Allá va, allá va! ¡Arriba todos! ¡Para Carlitos y para Nati! ¡Eh, eh, eh! ¡Para Nati y para Carlitos nuevamente! ¡Eso es! ¡Arriba, allá! ¡Para Estela de Amirta! ¡Abel y todas las cocineras, eh! ¡Arriba, no! ¡Vamos a regalar besos! ¡Los changos mozos, che! ¡Los asalores! ¡Aguante todo, eh! ¡Allá vamos, coliseo de Chabata! ¡Cuando vuelvo al veinticuatro! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Eh, eh, eh! ¡Cuando vuelvo, mi pueblo! ¡Una nostalgia a mi padre! ¡Y me veo cuando niño recogiendo aquellos bares! ¡Por eso agregar la vuelta! ¡Con emoción y en el alma! ¡Yo brinco que a la distancia me voy! ¡Me voy con la vida! ¡Aguante todo, eh! ¡Qué flor del Zapuzcal Mariano! ¡Arriba, no! ¡Arriba, amarillo! ¡Arriba, arriba, todos! ¡Váltalo, va! ¡Allá vamos, arrujó! ¡Para mi amigo el justo, el cloro de Paráque, la promesa! ¡Soltala, soltala! ¡Arriba, arriba eso! ¡Fuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Fuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Sí, señor! ¡Hemos bailado toda la noche a pista llena, Gastoncito, ¿no? ¡Gastoncito, no! ¡Gastoncito, no! ¡Gastoncito, no! ¡Gastoncito, no! ¡Gastoncito, no! ¡A kü mamá! ¡Soltala, pá! Gracias.